La segunda bandera oficial, cinco meses después de ser instituida la primera bandera nacional, marzo de 1822, José Bernardo de Tarles, Supremo Delegado de la República, decretó un nuevo diseño. El problema con esta bandera surge en los campos de batalla. Parece ser que por tener los campos rojos horizontales, muy parecidos a los españoles, con la cual solo había una diferencia de color en el centro. Ya que la bandera española tenía el centro amarillo, se prestó a equivocaciones y tuvo que ser cambiado por otra. Gracias.